Y se fue el desdicio de amarte malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio. Dicen que tu amor es un peleo muy malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio. Dicen que tu amor es un peleo muy malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio. Dicen que tu amor es un peleo muy malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio. Dicen que tu amor es un peleo muy malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio. Dicen que tu amor es un peleo muy malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio. Dicen que tu amor es un peleo muy malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio. Dicen que tu amor es un peleo muy malo, pero mi niña se fue de ser tu cilindro de labio.